Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval